Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea Platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín Y al sentirse olvidada lloró, lagrimitas te hacen rin Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores tontita, no tienes razón Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón Nosotros no somos así Te quieren la escoba y el recogedor Te quieren el plumero y el sacudidor Te quieren la araña y un viejo feliz También yo te quiero y te quiero feliz Pease ¡Gracias!